Un oficial de policía de la patrulla de carreteras del estado de Ohio, Estados Unidos, realizó una persecución a un conductor, ya que éste conducía de una manera imprudente. El conductor del automóvil no se detuvo hasta después de un largo tramo de recorrido. Todo indicaba que coincidía con la descripción de un sujeto involucrado en un tiroteo cercano al lugar. Aunque el conductor fue detenido por Ovi, que significa operando un vehículo bajo la influencia, el oficial le preguntó si había ingerido alcohol, a lo que el hombre le respondió que había bebido cerveza. Después procedió a indicarle para que bajara del auto y poder hacer una requisa. El oficial registró el auto y al conductor. Entre las pertenencias de él encontró varias monedas y una bala que parecía ser de un arma de fuego tipo revolver. Posteriormente, al registrar el auto, encontró en el piso un arma de fuego debajo del asiento del conductor. Inmediatamente el sospechoso fue esposado por el oficial. ¿Cuánto tenías de bebida esta noche? Un poco menos de bebida. Estoy muy cansado. Estaba bien. Estaba grabando. Ok, menos de bebida. Ok, ¿qué tenías de bebida? Un bebé, también. Un bebé. Somos más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonow.com y vive el cambio.